Bueno Jorge, ¿las sensaciones por el triunfo del Bosque? Sí, la verdad que fue algo muy lindo, muy emocionante. Lo venimos trabajando desde que comenzó el campeonato. Tuvimos unas muy buenas ruedas. En la segunda perdimos el invicto, pero muy confiados. La verdad que tenemos muchas ganas, muchas ganas de progresar y esperemos que ascendamos como primer objetivo y como segundo salir campeón, que es lo que realmente queremos. ¿Se habla mucho del Bosque en el ambiente del Fusal? ¿Le pesa la responsabilidad? La verdad que estamos trabajando tanto de lo futbolístico como de la cabeza también. Sabemos el nivel de juego que tenemos y cada partido lo queremos plama en la cancha también. ¿Se vienen las semifinales y están muy cerca del objetivo? La verdad que sí, cada vez estamos más cerca, pero paso a paso. Seguramente el próximo rival va a ser un rival muy duro, así que hay que tener en cuenta todos los detalles y seguir mejorando, que siempre hay cosas para mejorar. ¿Tiene una dedicatoria al triunfo de hoy por tú? Sí, la verdad que le dedicamos a todos los familiares, a todos nuestros amigos, porque siempre nos vienen a apoyar y la verdad que el apoyo de ellos es muy importante para nosotros. Se lo dedicamos a toda la gente que nos viene a ver. Gracias, Jorge. Felicitaciones. Gracias a ustedes.